Bueno, sí, claro, este partido que tiene todo, pero bueno, es una pena que faigamos este penalti, claro, para 1-0 y después especialmente mete dos para dos tiros. Bueno, la positiva es que remontamos con 2-2 y después, claro, con último 20 minutos, con 10, hace las cosas más difíciles, pero bueno, la positiva es que perdimos 2-0 y después hacemos 2-2. Claro, claro, no es malo, yo creo, hacemos una buena parte, llegamos muchas veces a la área, tenemos ocasiones y fallamos un penalti también y claro, ellos tienen dos tiros con dos goles y claro, el último 20 minutos con 10, hace las cosas más difíciles. No, claro, normalmente que pega Carlos y normalmente Carlos pega muy, muy, muy bien, muy seguro y hoy fallo un penalti y todo, después fallo un penalti y claro, tenemos el segundo penalti y yo tengo la confianza para tirarlo. No, faltan muchos puntos, faltan 8 partidos, 8 partidos bonitos y muchos puntos y ojalá vamos a ganar muchos puntos.